Un saludo de Año Nuevo para toda mi familia y toda la gente de Trelew y al camarógrafo Iván que no lo veo hace mucho tiempo. Un feliz Año Nuevo a mis viejos, a mi hermano, a toda mi familia y a todos mis amigos que nos juntamos todos los fines de semana. Un saludo para mi familia y un feliz Año Nuevo para todos. A mi familia, a mis amigos, a todos mis conocidos y espero que este 2017 podamos cumplir nuestras metas, lograr nuestros sueños y pasarla bien. Disfruten, pónganse como ustedes quieran y pasen lo lindo. Un saludo para toda mi familia y mis amigos y que este 2007 la pasemos muy bien y podamos superar todo lo que nos propongamos. A mi familia, a mi gatito, a ella y a cualquiera que me esté viendo. ¡Che, feliz 2017!